La segunda ayuda humanitaria que entrega el gobierno de Colombia Y esta vez lo hace a través de la unidad de atención de desastres Y llama la atención exactamente eso En una situación tan difícil la que tiene Colombia Para que Colombia le esté enviando ayuda humanitaria a Cuba El gobierno de Colombia ha enviado 5.000 kits de cocina Estos son ollas, chocolateras, bocillos A un costo de 269 millones de pesos Cada kit de cocina vale 53.800 pesos Nuestra investigación también arrojó que ha enviado 3.000 colchonetas Por un valor de 92.000 pesos cada una Esto costó en total 276 millones de pesos También unas frazadas que costaron 85 millones de pesos Unos juegos de sábana que costaron 85 millones de pesos Y también unas almohadas que costaron 37 millones de pesos Pero también envió material de construcción Envió 11.000 tejas de zinc Que costaron 658 millones de pesos Enviaron también tanques de agua por 276 millones de pesos También accesorios para los tanques Por un valor de 82 millones de pesos Y como si fuera poco, por supuesto Si usted suma todo esto, doctor Fernando Le da que la ayuda a Cuba La que le acabó de entregar hace 10 días Costó en total 1.914 millones de pesos Eso costó la ayuda Y recuerden también Se entregaron unos mercados Al régimen cubano Para entregarle a los pobladores Y esto como parte de la ayuda que pidió Cuba Al gobierno colombiano A Gustavo Petro Después del paso de un huracán Que recuerden ustedes Dejó una situación muy difícil A la isla El kit alimenticio Que no nos respondieron Porque les preguntamos Si ese kit de alimentos Era importado o era nacional Lleva 12 libras de arroz 2 libras de azúcar morena 1 libra de café 2 libras de fríjol 1 litro de aceite 800 gramos de leche en polvo 4 libras de lenteja 1 libra de harina de maíz 2 panelas 3 latas de atún 2 libras de chocolate 1 libra de sal Harina de trigo Y harina de pasta Y todo esto Mientras en la Guajira Los niños siguen muriendo La situación en Pasto Es imposible en Nariño Y lo mismo en el departamento del Cauca Y por supuesto En Santa En estos días Pendientes de la gente de Nariño De la gente de Pasto Sigue pasando hambre Sigue pasando necesidades Sin cuento Como nos lo decía Alina Costanza Silva Llegaron unos buques A Tumaco Pero bueno Ya llegaron Y ya la gasolina Se gastó En dos días y medio La gasolina que llegaba Usted hizo la cuenta Dos días y un poquito Y ya se acabó Y que sigue Y que sigue El gobierno ha prometido Que en los próximos días Logrará movilizar Cerca de 8 millones De galones para poder Atender la demanda Son promesas Hay dificultad Lo cierto es que Doctor Fernando Mientras vemos esto En el país Ayer desde Boyacá El presidente Decía cosas Porque él todo el tiempo Dice alguna cosa Y me sorprende Porque nunca podemos Claro Hay muchos oyentes Dicen Pero ustedes ¿Por qué hablan Tanto de Petro? Pues porque dice Unas cosas Que hay que analizarlas Y porque es el presidente Y porque es el presidente De la república Escuchemos Esta Que esta es la Yo no sé Yo quedé perturbado Escuchando al señor Petro Anoche Con esta declaración Arso Los proyectos De vidas Que vamos a contratar En orden De importancia El dinero Dirá Hasta donde llegamos En otro año Seguiremos Porque esto va Para cuatro años Y ojalá para ocho Si El progresismo Demuestra No, no, no me miras Así que no estoy diciendo Que conmigo Estoy diciendo Estoy diciendo Que habrán elecciones Donde otra vez Se Se dirinen las cartas Y se escoge Si nos devolvemos Oye Oye ese Habrán elecciones Ah, sí, sí Sí, claro Habrán elecciones El presidente De la república De Colombia Que fue El país Del castellano Más puro Habrán elecciones No hay derecho Lo que no habrá Es derecho Es que usted No, yo sé que a usted No le gusta leerlo Ni más faltaba Yo lo leo Y sé que muchos De los oyentes Que están aquí En nuestras redes sociales Lo hacen Escribe terrible Escribe terrible Entonces Pero habla un poquito Mejor de lo que escribe Entonces calcule Bueno Habrán elecciones Entonces Petro Ya habló De ocho años ¿Será que viene La esposa de Petro Para completar El ciclo que hay En Nicaragua Por ejemplo? No lo dude O lo que pasa En Argentina No lo dude Bueno O Argentina El señor y la señora Kirchner El señor y la señora Petro ¿Será? ¿Será que esa es la receta Que nos están dando? Y mientras tanto Las necesidades del país Un país bloqueado Y nadie lo sabe Nadie lo dice Nadie lo repite Lo de Barranca Bermeja No es Barranca Bermeja Es toda una región Bloqueada Pasto Sigue a la deriva No Tienen la gente Que comer En Pasto El país En una situación Dificilísima Y Gustavo Petro Habla De ocho años De gobierno En Santander En Santander Ojo con lo que está pasando En Santander Barranca Bermeja Ya está seriamente afectada Que paradoja Por falta de gasolina Es que El sitio Donde se produce El petróleo Que va para la refinería De Barranca Bermeja Está bloqueado Al parecer Son indígenas también Que le están exigiendo La presencia personal A Gustavo Petro Si señor Hay comunidades indígenas Y hay comunidades de campesinos Que exigen La presencia de Gustavo Petro Porque ellos dicen Están en defensa De la vida Y del territorio ancestral Con ese cuento Del territorio ancestral ¿A dónde vamos a ir Doctor Fernando? Venga la seguridad Que hay coca por ahí Mezclada Venga la seguridad Lo han dicho Las autoridades En el departamento De Santander Donde hay Una presencia fuerte Del ELN Que esas protestas Están movidas Por supuesto Por los terroristas Que pretenden Obviamente crear Situciones Imposibles Para el país Alguien preguntaba ¿Y es que acaso Petro promueve Un paro contra Petro? Pues es que Los que están ahí Exigiendo Están muy inconformes Porque el gobierno No ha hecho nada Por ellos Y ellos votaron Por Petro Así que Sí Se trata de quienes Votaron por Gustavo Petro Los que están En su mayoría En las marchas Y las protestas Marchas y protestas